Los partidos de oposición en El Salvador enfrentan obstáculos financieros para librar la campaña presidencial. Con menos donantes y sin financiamiento público, hacer propaganda para las elecciones de febrero de 2024 se les ha vuelto más difícil reconocer. Estamos en un proceso electoral subgéneris en donde la oposición, digamos, estamos compitiendo en una cancha que el marcador lo pone el candidato a la presidencia por el oficialismo. Además de la falta de fondos, los partidos también hablan de supuestas presiones y amenazas. No se nos ha entregado la deuda política, siguen habiendo amenazas, siguen habiendo presiones por parte del gobierno, no solo en contra de miembros del partido, sino que también contra posibles donantes. Ante una consulta de la Voz de América, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República calificó los señalamientos del partido Arena como una broma y dijo que pronunciarse equivale a darle vida a algo que considera extinto. Para analistas, además de la falta de recursos, también podría tratarse de una estrategia de los partidos ante una campaña presidencial que consideran perdida. Saben los partidos que no les tienen ninguna cuenta gastar en la campaña presidencial y están reservando sus recursos para la campaña legislativa y municipal, que es donde pueden tener una mayor posibilidad de obtener un resultado favorable. Un reciente estudio de la Organización Acción Ciudadana reveló que en noviembre el 99.6% de la propaganda electoral provino del partido oficial. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.